Esto se pone caliente, esto se pone caliente, esto se pone caliente, esto se pone caliente Las noticias, caliente El show business, caliente Lo que pasa, caliente Mira, con los artistas Queridos amigos, me encuentro en la bellísima Miami Beach Y desde aquí quiero hacerles un nuevo reporte de lo que ha sido la semana Billboard Como ya vieron, realmente comenzó la semana con muchísimas conferencias Y con invitados especiales que realmente han impactado en toda la industria del entretenimiento Seguimos justamente haciendo esta maravillosa cobertura Y le agradecemos a la gente de Billboard por dejarnos estar y compartir este contenido maravilloso En esta edición de hoy, nuevos artistas, nuevas figuras Y sobre todo la esperada Belinda estará en esta jornada Así que les dejamos este material para que sigan disfrutando de la semana más importante De la música latina en Hispanoamérica La semana Billboard, cortesía de Osman Aray La semana más importante de la música latina sigue calentando motores rumbo a su premiación Esta jornada comenzó con el popular Grupo Frontera Quienes hicieron una composición en directo para todos en plena conferencia La música popular colombiana levantó su mano para decir presente Entre sus fieles exponentes, Pipe Bueno habló de los aportes del género Y anunció que se muda de Colombia a México Yo le di una explicación bastante importante porque comparto por completo su idea O sea, de hecho no siento que sea un tema tuyo personal Sino que estoy completamente convencido de que así es, ¿no? O sea, nuestra música popular colombiana literal es familiar Yo puedo decir que es una ramificación Es una de las hijas, por decir así, de la música regional mexicana Que obviamente como nosotros somos colombianos Pues le terminamos poniendo nuestra esencia O sea, es inevitable que tocáramos los instrumentos de otra manera Con otro sentido Que incluyéramos estos otros instrumentos que la hicieron distinta Que para un mexicano es raro Pues porque en el mariachi está el guitarrón Pero de repente Darío y nuestros maestros pusieron bajo Ya eso cambia demasiado Y los requintos de los pasillos que mencionaba Aquí también el viejo Jason Julio Jaramillo, por ejemplo Esas cuerdas que nos recuerdan tantas cosas en la región andina Las metimos también dentro de este género Pero al final si miras También tiene la misma trompeta de un mariachi La misma vihuela, la misma guitarra Los mismos violines Es simplemente que tiene un bajo y un requinto además Entonces hace que tenga una identidad propia Pero al final yo sí estoy más convencido de decir De que hoy por hoy estamos creciendo Pero básicamente hacemos parte de una bolsa grande Que yo creo que se llama música regional por llamarla así Es como que siempre he dicho Es que es como si el reggaetón entonces existiera Reggaetón de Colombia No, ya es un género establecido y es música urbana Eso es la música regional Que hay unos colombianos que ya hacemos esa música Con cierta identidad Pero dentro de la música urbana O en esa bolsa también está el trap Está un dancehall, está el reggaetón Pero es música urbana No es música urbana de Panamá, de Puerto Rico, de Colombia No, es un solo género y yo creo que eso es lo que está pasando con esto Y es que está creciendo tanto Que ya empiezan países como Colombia a decir Ey, aquí somos un montón que también estamos haciendo esto Con una identidad propia Yandel estuvo comandando otra de las conferencias Para hablar de música urbana Su disco élite está en las plataformas Y se presentó junto a Dave, el del Flavor y de la Ghetto Para darse hasta abajo con el reggaetón Y para mí uno de los líderes pues fue Vico Sí Claro Vico Siempre lo he dicho Me encantaba mucho su estilo musical Porque era algo comercial Era algo que pues también daba ejemplo Tenía contenido de letra Luego cuando llega pues la música de reggaetón Pues me enamoro súper más de la música de reggaetón Del perreo Cuando pues estaban los dos de Mike Colimano El este, Baby Rasty Gringo El Tolitito Seguí mucho a Dari Yankee Claro Dari Yankee pues también fue inspiración también para mí Y para mí la música de reggaetón Fue como amor a primera vista Tú sabes, cuando yo conocí ese sazón Cuando yo en el barrio ya yo podía Escribir de lo que pasaba en el barrio Real, sin tener que tapar ninguna letra Sino hablarla como tú quieres Ahí me enamoré más Todavía Entonces pues pienso que la música de reggaetón Está en su momento Ahora mismo Lleva muchos años y siempre han dicho Se va a caer el reggaetón Siempre lo dicen No se cae Esto va a durar más Y ahora hay muchos países que hacen reggaetón Lo que están haciendo Me llama mucho la atención Y a mí me gusta porque ellos también me respetan Y siempre que me hacen el acercamiento Es como con un respeto Y como que quieren grabar con uno Y para mí eso es como un premio ¿Me entiendes? Que la nueva generación quiera grabar conmigo Después de tantos años Y quieran trabajar conmigo Bueno Rodolfo Echamo También está en la semana Billboard Representando iHeart Radio Además nuestro orgullo venezolano Porque es una emisora muy importante Una cadena muy importante Y además tenemos un venezolano allí Cuéntanos un poco tu balance Apenas está comenzando la semana Billboard Pero qué significa Para que la gente también sepa Y un poco son tus expectativas de este año Es una semana Que el mundo de la música Y la industria se une Y es como la manera De que esa celebración Más todo lo que nosotros estamos sentados aquí Viendo la cantidad de conferencias De panelistas Que vas a poder aprender muchísimo En una semana muy clave De Billboard Latin Music Week Acabo de conversar incluso Con la cantante venezolana Corina Smith Sí, sí, yo también Le pregunté a Osman Por su relación con Vinicius Sí Por esa amistad que se dio ahí Con los jugadores del Real Madrid Así que la gente tiene que estar pendiente ahí De redes Y bueno, la gente que está en Estados Unidos Que puede ver la entrevista por ahí Por tu 94.9 Que es donde la radio Que estamos aquí en Miami Y ahí en Rodolfo El Chamo Así es, bueno Quisiera también que comentaras un poco De toda la gente Que la expectativa que hay Porque además Va a estar acá La Dinastía Aguilar Y se está hablando también incluso De todo lo que está impactando En la industria De la música mundial Los latinos Sí, sí, sí Es muy importante Por eso Esta conferencia congrega A toda la industria Ejecutivos Artistas Mira, de Venezuela Hay talentos impresionantes Por supuesto Creador de contenido Está Marco Está Maui Ricky También Está Danny Ocean Pero de los artistas internacionales Está Alejandro Sanz Tú lo dijiste La Dinastía Aguilar Aguilar Sí, está chiqui Así es Bueno, muchísima gente Grupo Frontera Este, todo Todo la industria de la música Así que bueno Gracias por estar con nosotros Y bueno hermano Gracias a ti Yo le digo que es como groupie Están todos los eventos Están metidos ahí Así es Bueno Mandarle un saludito A La Bomba Televen Mi gente de La Bomba de Televen Por aquí Rodolfo El Chamo Se les quiere mucho Sigan haciendo productos de calidad Que ahí los estaremos mirando Siempre Entre los momentos más estelares De esta jornada Destacó la aparición de Fercho Compartiendo con el público Sus historias Antes de conocer la fama Sí, bueno Primero Buenas tardes Creo Como esta mi gente bonita Mi gente bellamente hermosa De Miami Y los que no son de Miami También La buena Bueno Marica Yo creo que Para mí Lo más importante Y lo más especial Ha sido como trabajar Todos los días Como Si fuera el primer día Pienso yo Como que levantarme Con la misma hambre Con las mismas ganas Preguntar ¿Qué hay para hacer? ¿Qué hay para dañar? ¿Qué hay para gestionar? ¿A quién llamo? ¿Qué hago? No me gusta Quédame esperando A que Ah, van a hacer esto Van a hacer No Somos muchos Los que trabajamos En el equipo Pero como que Estamos muy arriba De las cosas De Pucha Hay que hacer un video Hay que hacer unas fotos Hay que hacer una canción Hay que hacer lo que sea Entonces Pienso que para mí Ha sido un proceso De un día a día De soñar con Todo lo que estamos haciendo Y de Ir como convirtiéndolo Pues día a día Pero Que no sé Que olvide pues Esa palabra Como día a día No ha sido nada Como de Un proceso así como Wow Como Como se dan Dicen El salto cuántico Aquel famoso Que dicen Sino que ha sido Siempre Todos los días Mejor que ayer Y así En todos los aspectos Que se puedan El panel de mujeres Ascenso global Este año Reunió Amon Lafer Dana Belinda Entre otras Famosas Pues Antes que nada Gracias por la invitación Es un honor Estar aquí con mujeres Tan talentosas A las que Admiro Y respeto Profundamente Y si Definitivamente Ha evolucionado La música Ha cambiado Hoy Estamos haciendo Muchos más duetos Entre mujeres Antes ni siquiera Eso se hablaba No era No era parte Muchas veces De los discos Siempre era como Bueno pues Voy a hacer Duetos con compañeros Pero a la hora De hacer un dueto Con una mujer Te das cuenta De lo importante Que es apoyarnos Entre nosotras Respetarnos Admirarnos Y pues Yo creo que Estamos en el mejor momento Me siento muy feliz Eso es lo primero Que quiero decir Y yo siento Que el mundo Está cambiando Positivamente Lento Pero está cambiando O sea Yo me doy cuenta Cuando empecé En la música Eramos menos Las mujeres Incluso No en el escenario Sino que Tras el escenario Y hoy veo Mujeres técnicas Ingenieras de audio Con los cables Productoras Y eso es Habla de que Hay un cambio En el mundo Las mujeres Estamos ya Ocupando Esos espacios Que siempre Nos pertenecieron O sea Yo creo mucho En la igualdad De las personas Entonces Eso me da Esperanza Y felicidad Bueno queridos amigos Ahí lo vieron Esta fue la manera De nosotros Darle cobertura A lo que nos gusta Al mundo del entretenimiento Nos venimos para acá Para Sauvich Para poderlos despedir Y decirles Que sigan con nosotros En sintonía Descargando el material Acompañándonos a través De las redes sociales Y aquí estaremos En Miami Beach Y llevándole a todos El entretenimiento De la semana más importante De la música Billboard Latin Week No te lo puedes perder 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 No te lo puedes perder